¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional impactantes declaraciones del Obispo Schneider, quien afirma que en las misas que ofrece Benedicto XVI que él pronuncia el nombre de Francisco como Papa, es decir, el Obispo Schneider afirma que Benedicto XVI celebra misas Unacum en unión con Francisco esto, para todos los que creen que Benedicto XVI es aún el Papa verdadero y legítimo, pues es un golpe muy fuerte ¿Por qué? Porque todos los que creen en Benedicto XVI como Papa legítimo, también siempre han creído en el Obispo Schneider y también en el Cardenal Burke, que por cierto, ambos sostienen a Francisco como Papa hay que recordar esto muy claramente, Schneider nunca ha dicho que Benedicto XVI sea el Papa verdadero tampoco el Cardenal Burke, ningún Cardenal de los que salen en las noticias y que tienen gran publicidad ha dicho nunca que Benedicto XVI sea el Papa esta es una historia que está en las redes sociales, pero que ni siquiera Benedicto XVI ha dicho nunca bueno, si esto es verdaderamente cierto, porque Schneider dice que a él le dijeron las personas que asisten a las misas de Benedicto XVI que escuchan a este último decir el nombre de Francisco como Papa, en unión como Francisco esto significa entonces que Benedicto XVI cada vez que celebra misas reconoce a Francisco como Papa legítimo pero aquí lo grave del Obispo Schneider es que lo sigue reconociendo como Papa a Francisco y esto significa que también reconoce a los 58 Cardenales que ha nombrado Bergoglio de tal forma que en un próximo posible cónclave en el que participaría 118 Cardenales con los 58 Cardenales de Bergoglio ya obtendría una clara ventaja, es decir, ya tendría la mayoría sumados con los 43 Cardenales que Benedicto XVI nombró y que aún tienen la posibilidad de votar más los 18 que nombró Juan Pablo II, que por cierto, varios de los que nombró este último junto con Benedicto XVI también habrían votado por Francisco, esto aseguraría para que esta iglesia del concilio Vaticano II continúe vigente, ellos están pensando que van a poder colocar, disculpen colocar otro Papa de la misma calaña que Francisco y así sucesivamente pero las profecías dicen que nuestro Señor Jesucristo va a intervenir pronto ya no puede ser que tengamos otro Papa como Francisco o como uno de sus antecesores que promovieron tantas herejías del concilio Vaticano II entonces el Obispo Schneider pues realmente no es un resistidor de Francisco porque él lo está sosteniendo, todos los Obispos y Cardenales que sostienen a Francisco pues están ayudando muchísimo a que un nuevo Papa sea igual de hereje o incluso más que Francisco si es que no se puede y créanme que sí se pueden decir aún más herejías bueno, pues es todo lo delicado de este asunto estamos en contacto bueno, pero no es todo lo que es todo lo que es, aquí mismo es todo lo que es todo lo que es todo lo que es lo que es lo que es lo que es Rotary es un grupo de Israel que es el frío de los Santos